Buenas gente que tal estáis bienvenidos un día más a mi canal hoy vamos a hacer un test de qué personaje de anime soy en este caso lo vamos a hacer de dragon ball es mi anime favorito como vosotros ya sabréis y hay muchos más pero hoy voy a hacer el dragon ball porque bueno quiero hacer el dragon ball a ver qué personaje me ha salido no así que vamos a hacerlo y suerte por favor como veis aquí tenéis el test vamos a empezar qué valor es más importante para ti la fuerza inteligencia simpatía generosidad competitividad y agilidad simpatía simpatía porque fuerza sí pero no inteligencia pues estaría guay no así que es un valor muy importante no pero a veces toda esta gente que se considera inteligente a lo mejor también peca de prepotente así que me quedo con la simpatía que siempre es más agradable no no creo eso freezer ha capturado a rehenes y están retenidos en su nave que haces me encargo de destrozar a freezer me encargo de destrozarlo todo algún plan para tomar la mejor decisión maldito insecto muere pues vaya me encargo de destrozar a freezer bueno pues yo le doy a la segunda lo me lo cargo todo que le den que arma usarías magia artes marciales disparos de distancia tener mucha velocidad kakaroto no entiendo el kakaroto y que te es más chorra no y no sé qué coño habrá hecho esto pero joder qué arma usarías el arte marcial no es un arte marcial no sé vamos que se puede utilizar armas sí pero el arte marcial es un arte marcial no es un arma es una disciplina no no sé no sé cómo llamarlo da igual disparo a distancia o magia ya es que no existen estos disparos a distancia sí pero la magia está en dragon ball artes marciales puro y duro que no hay más cuando ibas al colegio estudiar es lo más importante no quería ser el más popular no aprobaba pero estudiaba poco no aprobar eso que es joder qué teces es este tío es un te desastroso fue horrible que prefieres dragon ball dragon ball zeta como que esperas que no pues pues en esta respuesta de aquí también espero que no porque es que no es que sea muy superior a dragon ball super ya estamos es que vaya no sé es que esto de dragon ball gt espero que no no sé aunque sea coña me parece una falta de respeto que te cagas pero bueno el zeta es evidente cuál es tu plan ideal de vacaciones irte de vacaciones a la playa desconectar uno me gusta la playa irte a la playa para sacar tiempo para entrenar que pesados con la puta playa nada de vacaciones sigo con mi vida irme a vivir aventuras irme a vivir aventuras por supuesto que pesados con la puta playa la playa la playa la playa la playa has derrotado al villano pero sigues pero sigue con vida que haces le quito la vida sin pensar intentó comprender y perdonarle le pido explicaciones y acabo con él todos los villanos de dragon ball son unos hijos de puta así que le quito la vida sin pensar apa estás viendo anime y tu madre te obliga a recoger la habitación tengo 33 años no esto no va a pasar ya ver cuando acabe no hay ni cuando termine el anime me hago el logo no pienso limpiar limpo un poco lo que se ve y sigue viendo anime pero qué mierda de preguntas es esto tío es que que te es más imbécil de por si mi habitación la voy limpiando cada día que no sé no sé ya haré cuando acabe y aparte tampoco estoy todo el que viendo anime no sé pondré esta pero no sé me parece ridículo a saber que ha salido soy el broly que fuerte su personalidad es muy similar a la de un psicópata descontrolado e inestable yo soy así mostrando una rabia desmesurada e incontenible bueno lo que le lleva a ser destruir sin control y aplastar a sus enemigos sin contemplaciones si vale espero que de esto a que yo sea broly joder broly cuando tiene una porción de control tiene a mostrar una naturaleza sádica y cruel disfruta jugar con sus oponentes y observar el sufrimiento ajeno de cualquier persona bueno si la acaba o no esta es la descripción de broly y bueno al menos han puesto al broly bueno al broly de de la película como era en castellano estalla el duelo al menos han puesto este buen personaje potente no el el saiyan legendario el guerrero legendario y ostia todo es un pepino no concuerdo con lo de que soy un psicópata pero bueno ya sabrán este test me ha parecido totalmente chorra es un test con unas preguntas totalmente estúpidas inútiles que no tenían sentido alguno yo no sé quién lo ha hecho lo pondrá redactado por no pero redactado redactado será no sé no creo que sea este no no sea más da igual es igual bueno total que me ha tocado broly no y bueno pues broly pues un personaje molón tú oye tú esto se agradece y bueno amigos si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros y nos veremos en el próximo hasta luego y ah 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 Gracias por ver el video.